Las veas. Pero ¿y esta cámara? Me la compré el otro día. A ver, ¿me la enseñas? Mira. Pero qué bonita. ¿Te habrá costado un ojo de la cara? No, la verdad es que no, no tanto. Qué bonita. ¿Pero tú sabes hacer fotos? Sí. ¿Y sabes manejarla? Algo, algo. ¿Algo? ¿Me echas unas fotos? A ver qué tal. Mena, mate. Ahora que vengo aquí con mi vestidito. Tienes que estar echando unos fotones, ¿eh? Pero no, hombre, tan cerca, ¿no? Un poquito más viejo. Está bien. ¿Qué no? A ver, a ver, a ver, enséñamela. Pero ¿y este horror? ¿Cómo que qué horror? Mira, ¿quieres que te dé un consejo? Comienza el nuevo curso de iniciación a la fotografía que se va a dar aquí, en Vía Plata. ¡Suscríbete al canal!